Hola, saludarlos y saludarlas, contrarles que estamos acá en la población Oscar Bonilla 1, estamos en la multicancha, en el programa Creo, con los niños y niñas de este sector. Estamos muy contentos, ya llevamos cerca de 7 años con este programa, el cual ha funcionado perfectamente acá, y hoy día venimos a dejarles material deportivo para que este año nuevamente comiencen a hacer las prácticas. Así que estuvimos con la familia, con los papás, con las mamás, con las niñas y con los niños. Así que estamos muy contentos, un programa exitoso, que además contamos acá con la participación de Tío Quino, con un tremendo profesor, de Manuel Neira, ¿cierto? Y bueno, hay varios estudadores profesionales que siempre nos han venido a colaborar. Así que un gran abrazo para todas y todas y invitarlos a que vengan a este programa.